Hoy en Seré Breve te contamos la última información sobre la quinta temporada de Riverdale. Antes de comenzar con este video, el estreno de la cuarta temporada en Netflix Latinoamérica será en el mes de octubre, pero en la descripción de este video te dejo un enlace para que vayas a verla y luego cuando termines podrás regresar a mirar este video. La cuarta temporada tenía programado un total de 22 episodios, sin embargo el rodaje se detuvo debido a la pandemia en el capítulo número 20. Tenían grabado casi en su totalidad el capítulo 20, que es el de la graduación, pero decidieron que lo mejor sería comenzar con ese capítulo, la quinta entrega y cerrar la temporada 4 con el episodio número 19, que nos dejó con muchas preguntas. Antes de que se pudiera identificar a la persona o grupo responsable de los videos, la cuarta temporada llegó a su fin, lo que significa que ahora tendremos que esperar hasta la quinta temporada para obtener respuestas. La supuesta muerte de Shot Heard distrajo a todos por un tiempo, pero en la segunda mitad de la serie la atención volvió a los videos y su contenido fue más oscuro en los últimos episodios. Betty y Archie estuvieron juntos, pero parece que la cosa no irá más lejos. ¿Saldrá a la luz su momento íntimo? ¿Repetirán ese momento? El propio actor ha confirmado que seguirán dando de qué hablar. El director es el protagonista del último video que vemos en el final. Recordemos que el grupo consigue echarlo del instituto, pero este sufre un supuesto asesinato. Al menos eso es lo que parece en el nuevo video. ¿Estará muerto? ¿Lo asesinarán? ¿Qué pasará con los tres episodios que nos quedaron pendientes de la cuarta temporada? ¿Se sumarán a la quinta? ¿Tendremos 25 episodios? La respuesta es no, e incluso se cree que la nueva serie puede ser más corta que las anteriores, debido a las limitaciones en la producción que tienen en este momento. Uno de sus productores dijo que dudaba mucho que puedan terminar una temporada completa, y que se inclina más a que sean 13 episodios, dependiendo de cuándo puedan retomar la producción. La fecha de estreno exacta es bastante difícil de saber, ya que debemos tener en cuenta que la producción se ha paralizado, pero lo que sí sabemos es que su estreno será en el mes de enero del año 2021. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like. Nos vemos en el próximo.